Sí, en primer lugar, estoy solidario con la lucha. En el momento en que lo que pasa es que siempre hay un poco de truco independiente, que está buscando un pan aquí, que no está independiente, arriba del mes. Ahora lo que pasa es que no hay chasis en el tiempo para correr la carrera y no hay una buena comunicación que están dando para hacer el proceso de. Entonces llega un camino ahora que no alcanza y está pensando en la protesta ahora aquí, prácticamente. Sí, este rato está andando, pensé que me está aquí, me sale la situación aquí, pero tiene que ponerse mejor, pero ya, pensé que me dice que no queda la cabeza fría, pero pensé que me está aquí no andando, me expliqué, me está totalmente en solidaridad, pero me no me dice que está andando y no sé dónde conseguir pegar, es un juego de competencia, porque si me imaginas, si me ponemos un poco de comida para el pensamiento, si es un más grande, es un lugar que no se llama dono, me está metiendo en su propio costa de carrera de la chasis, lógica, está procurar bastante, siempre, por lo menos. Eso es lo que tengo aquí, ahora aquí.